El capítulo número 96 del manga de Dragon Ball Super ya ha salido, y con este estamos un mes más dentro de la película que ya vimos. ¿Cuántos capítulos del manga quedarán para por fin pasar a una nueva saga? Creemos que al menos unos 3 más para que en diciembre sea que se anuncie la nueva saga. Pero bueno, comencemos con el resumen del capítulo 96. El título es Los Ayaman van a la guerra. El capítulo comienza con un Trunks sorprendido al escuchar hablar acerca de androides, y este menciona si es que acaso es el Dr. Hido el responsable. Bulma le inquiere por qué sabe esto, y Trunks responde que ya se enfrentaron antes a androides, creados por el Dr. Hido. Y Bulma se enoja del por qué no le habían dicho algo tan importante. A la llegada de Trunks, Bulma les quita el castigo y necesita su ayuda para poder ir a ayudar a Picoro. Sin embargo, hay un gran problema, ya que Bulma les pregunta dónde es que se encuentra Picoro en estos momentos. Pero desgraciadamente para Bulma, Trunks y Goten se les olvidó cómo sentir el ki, o cómo sentirlo adecuadamente. Ya que se confunden con el ki de Picoro y el ki de Dende, aunque el ki de Picoro en este momento debería ser enorme, pues ya usó la forma naranja. Este recurso podría ser sacado tanto de la saga de Moro cuando no se dieron cuenta que todos estaban peleando contra un ser extremadamente poderoso. Igualmente, de Goku y sus amigos regresan cuando Goten y Trunks no sabían sentir el ki adecuadamente y tenían dificultades para pelear. También se mencionó anteriormente que Gohan no se dio cuenta de que Picoro estaba debajo del traje, así que estos Saiyans sí que tienen un problema para manejar el uso del ki. Más adelante podemos ver cómo es que Picoro estrena su forma naranja, al más puro estilo de Jiren, todo amenazante y enorme. Y mientras este pelea con el Gamma, o más bien recibe todos los golpes del Gamma sin sentir absolutamente nada, Bulma y los demás se dirigen al lugar. Al final simplemente Picoro le da un golpe que lo deja inconsciente. Y no ocurre nada nuevo, todo es exactamente igual a la película. Los soldados disparan a Picoro, Pan se libera para enfrentar al del copete. Y Gamma salva a Pan de unos disparos. Al final Pan termina derrotando al señor del copete. Y Picoro se quita la transformación, pues ya ha terminado la pelea. También podemos ver que Gohan estaba intentando quién sabe qué hacerle al Gamma, igual que en la película. Además me impresiona lo poderoso que es Gohan en cuanto a su fuerza de los dedos. Tan solo con dos dedos estar sosteniendo y evitando que lo muerdan es una gran proeza. A diferencia de la película, aquí sí que se puede ver cómo es que se llevan al del copete de ahí. En la película pareciera que murió. Y a nuestro fanmanga de Cell lo convirtieron en una galleta. Conforme avanza, podemos ver cómo es que Hido y Magenta se adentran al lugar donde está Cell Max. Y casi igual que en la película, Magenta dispara a Hido. Solo que aquí es durante el carrusel. Este cae como calamardo por alguna razón explota. Pero igual que en la película, aquí también se mencionó que la piel de Hido está preparada para impactos potentes. Así que no le pasó nada. Este cambia su extraño traje. Y Magenta también se cambia, utilizando su cuerpo robótico. Y para resumir, pues ocurre exactamente lo mismo. Hachimaru llega y pica a Magenta inyectándole su veneno. Aunque por alguna razón aquí el piquete del Hachimaru dice Bite. O sea, mordida. Pero no lo mordió, lo picó. Finalmente y como siempre, Cell Max es despertado. Todo mientras afuera, Bulma y compañía llegan al lugar. Y aquí se remarca demasiado exageradamente que Gohan está bastante ciego. Pues cuando todos llegan, este menciona si es que acaso Goten es el que está hablando. Y pues sí, era Goten. Aquí hasta Pan le pregunta qué le pasó a sus lentes. Y pues él los acababa de tirar. Aquí hubiese estado curioso que igual que en la película, Pan hubiera agarrado los lentes de Sol. Intentando dárselos a Gohan o algo así, ya que mencionaron los lentes. Aquí a diferencia de la película y también del manga y quizá del anime, Goten y Trunks tienen una actitud muy diferente. Pues ya que son gran Saiyaman, sí que se ponen a practicar poses con los gamas. Más o al menos con uno de ellos. Más adelante se puede ver una parte medio extraña, con Gohan observando cuestionablemente a Krillin. Podríamos incluso cambiar el diálogo y en lugar de ponerle y tú quién eres, sería Gohan con esa cara preguntando y tú no te vayas a morir. Pues esa cara no parece una expresión de vista borrosa o algo por el estilo. Bueno, regresando a la trama principal, Cell Max es despertado. Así que Hido no tiene otra opción más que escapar del lugar y regresar hacia donde están los gamas. Y aquí es donde está el dibujo más impactante que se ha visto, o más bien más impresionante que se ha visto realizar a Toyotaro. Ya que tiene tanto detalle que no pareciera del manga de Dragon Ball Super. Como se hace, Cell Max escapa del lugar y está listo para pelear. Los gamas se enfrentan unos momentos contra él, pero no pueden hacerle absolutamente nada. Es el momento cuando Picoro ordena que es hora de entrar en batalla también ellos. Y ocurre también la escena de la semilla del ermitaño. Ya que dado la mala vista de Gohan, la pierde como el arcillo potar. Sin embargo, aquí Goten y Trunks se enfrentarán a Cell Max ellos solos, porque son los gran Saiyamans. Y entonces se transforman, así que en esta versión sí que veremos a la versión Super Saiyajin de Goten y Trunks enfrentando a Cell Max. Y así es como llegamos al final de este nuevo capítulo del manga. ¿Qué te ha parecido? Puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. ¿Te está gustando esta saga o esperas ya a que termine para poder continuar y averiguar más acerca de la historia de Black Freezer? ¿Qué pasó con Granola? ¿Ya se nos murió? ¿Qué más enfrentamientos tendrán en el planeta de Bills con Broly? ¿Bills le va a bajar a Chilai a Broly? ¿Va a haber una épica pelea por la verdecita? Todo esto y más lo averiguaremos quizá dentro de los siguientes tres meses. O más bien dentro de más de tres meses. Ya que este capítulo terminó con los Ayaman atacando, seguramente en el próximo sean derrotados o hagan equipo junto con los Gammas o todos ataquen ya a la vez. Y estos aprovechen para hacer la fusión que resultará fallida. Y después de muchos ataques combinados, termine todo con la batalla de Picoro contra Cell. Y quizás el siguiente termine con la pelea de Gohan contra Cell y siendo ya derrotado, pero como mínimo quedan dos capítulos más. Quizás tres. Quizás terminemos todo el año con solo Dragon Ball Super Hero. Aunque quizás veamos un último capítulo donde al fin podamos ver a Goku reaccionar a las transformaciones de Gohan y Picoro. Y a Vegeta, obviamente. ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? ¿Qué ideas tendrías para próximas sagas? ¿Por qué se adaptó completamente la película en esta ocasión y no en la de Broly que había tanto material adicional? Puedes dejarlo en la caja de comentarios. Y nada, un abrazo con cariño del Cell Max y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.